Gustavo Servino, sobreviviente de los Andes, que vine acá al Encuentro Juvenil Diosesano, invitado por mi querido amigo el cura Diego Canales y Fernando el Obispo, a compartir con la juventud de Cutralcó mi experiencia en la montaña y la gratitud de vivir. A 50 años de esta tragedia del avión allí en la cordillera de los Andes, ¿qué mensaje nos puede dar aquí para los jóvenes que lo están viendo en este video en Turismo Cutralcó? Bueno, a 50 años vine a compartir con ellos que no existe un dolorímetro, todos tenemos una cordillera en la vida, tenemos que aprender a aceptarla con valor y fe, y después disfrutar la vida, venimos acá a la vida para aprender y darnos cuenta y distinguir lo esencial de lo secundario. Siempre digo que no hay un dolorímetro, todos tenemos el dolor muy grande, pero ese dolor es parte del aprendizaje y hay que extraer la enseñanza de eso. Así que la vida, yo digo que el infierno es la queja y el paraíso es la gratitud. Podemos optar todos los días cuando nos pasan cosas, si lo aceptás con el corazón lo atravesás y ahí vas a aprender algo nuevo, algo distinto, una manera como no te funcionó y mañana con la misma determinación te levantás con más fuerza y lo intentás de vuelta. En la vida hay que levantarse solo una vez más que las veces que te caes. Y bueno, no estamos solos, tenemos a Dios que nos ayuda. Cuando le abrimos el corazón le pedimos fuerzas, nosotros a Dios le pedimos fuerza para ir a buscar los helicópteros, no le pedimos los helicópteros, hay que el 99% acción y después ese 1% que vos no podés se lo va a poner Dios, pero hay que hacer el verdadero liderazgo y la acción. Bueno, lo invitamos aquí a la ciudad de Cutralcó, gracias por sus palabras y lo invitamos a recorrer los atractivos turísticos que tiene la ciudad y a conocer un poco más nuestra ciudad. Estoy acá, voy a ir con mi amigo Juan Carlos, cuando tengo un momentito a ver ahí el homenaje que le hicieron a un santo común que tenemos que es San Sebastián, así que con Juan Carlos voy a ir a visitar esto y todas las obras que veo que han hecho acá, muy lindas obras de arte, es un lugar muy lindo, así que gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, gracias.